¿Qué tal amigos de Noticias Televisa.com? Alto oleaje en todo el Pacífico Mexicano. Esto por el evento conocido como Mar de Fondo. Hay que extremar precauciones a la navegación y también para las personas que se encuentran en la playa. Tenemos además una surada que estará generando rachas de viento fuertes para la zona del Golfo en México. Además suben las temperaturas en esta zona. Un canal de bajas presiones que se suma con la entrada de humedad proveniente al Océano Pacífico y estará generando algunas lluvias para los estados tanto del noreste como del centro norte. En el noroeste máximas por encima de los 32 para Hermosillo y Mexicali y 33 en Culiacán. La Paz se va a los 29, 20 para Tijuana. Juárez, Chihuahua y Durango con cielo totalmente soleado alcanzando máximas que superan los 30. En Monterrey lluvias fuertes con máximas de 26. Saltío, Zacatecas, San Luis Potosí con máximas de 29. Matamoros y a Víctor y Tampico con máximas que superan los 27 también con tiempo estable. En el centro norte lluvias en Pachuca y Tlaxcala con máximas por encima de los 22. 31 para Guadalajara, desde Tepic hasta Manzanillo. Las máximas por encima de los 29. En Guanajuato se van a los 25. En la Ciudad de México, Toluca y Puebla, máximas que superan los 24. Cuernavaca con lluvias fuertes. Chilpancingo se va a los 33. Ixtapa y Acapulco con máximas entre 31 y 34. En Morelia se van a los 29 con tiempo soleado. Y en el sureste del país, vientos fuertes para Veracruz con máximas de 32. Lluvias en Oaxaca, Villahermos y Tuxa Gutiérrez alcanzando máximas entre 33 y 34. Mérida se van a los 37, 33 en Campeche. Y lluvias para Cancún, Cozumel y Enchetumal se van a los 30 grados. Solamente con lulados ya no van a estar esperando lluvias. Hasta aquí, pero no sigo el tiempo. Muchas gracias.